hola yo otra vez esta vez para verte los 22 paneles del maestro Wallywood este en específico tiene un no un valor porque no es un valor pero tiene como con un efecto diferente en mí por lo siguiente el panel se llama downshot cast shadow o tiró hacia abajo con sombras porque este panel me pica porque este panel en el libro cómo dibujar de marvel way de el súper dibujante stanley él usa este mismo panel y lo renombra bird eye o bird eye view o bird eye angle porque me pica tanto antes de este libro wallywood había sacado estos 22 paneles en varias revistas pequeñas y en varias convenciones y en varios sitios de hecho cuando tú ibas a trabajar en ciertas compañías de cómics estos 22 paneles que te estoy haciendo en estos vídeos te los daban en una hoja bien grande para que tú lo pegaras en tu estudio y los tuviera todo el tiempo referencia y stanley lo que hizo fue que cogió los que a él más le gustaban y les cambió el nombre los puso en su libro cosas que pasan repito el nombre del panel es downshot cast shadow o como los renados renombró stanley bird eye view esto es simplemente una forma de tuve la historia desde arriba pero las sombras siempre van a estar abajo este panel da un hint a suspenso a misterio y en el plan que lo utilizó wally wood era para tú presentar la omnipotencia de la persona que estaba mirando al personaje porque para para las mortales normales que no volamos ver una persona desde arriba es prácticamente imposible ahora si tú ves a una persona desde arriba la persona que está mirando desde arriba se va a ver imponente y la persona que ve desde abajo saber un poquito más motorizado saber un poquito más vulnerable este panel es bien poder bien poderoso es un panel que cuando el dibujante lo domina puede utilizarlo de formas maravillosas para hacer los visuales más brutales y la historia si lo requiere en texto no lo hago porque me creo que sepa más que nadie lo hago para compartir lo poquito que sé con ustedes y aprender los unos de los otros los llevo